A mí de verdad no me gusta el bochinche, para nada. A mí me gusta más como una cena, una reunión entre chicas. Es eso, esta es la boca, ¿vale? A mí llámeme por un desnal, bien, por una caballera de trapo, por una playa, por una patrín. ¿Y a quién le importa lo que a ustedes les gusta? Aquí lo único que importa soy yo, yo soy el preferido del pueblo. Sin mí no hay cena, no hay rumba, no hay playa, no hay nada. Pásame la Coca-Cola y el limón, ¿vale? Que te pase, ¿qué? Porque nadie me dijo que venía el Ron. El Ron y yo no podemos estar en la misma habitación. ¿Es él o soy yo? Yo me voy. Oh, está bien, pues arranca aquí, que no le interesa a nadie. Yo voy yo aquí, hablando con ustedes. Bebidas de cuarta. ¿Dónde está la gente con dinero? Ustedes son unos plebeyos, la gente con plata. ¿Dónde yo me voy? Muchacho, yo quiero saliva, le puedo salir. Ay, lláte la boca, que tú sabes a colonia. Ah, camarero, me siento un de malo este. Creo que me cayó mal el yogur. Bueno, señores, llegué yo. Los hombres negros pendientes de borraca. Necesito, por favor, que se concentren y me miren fijamente a este punto. Uno, dos, gan.